Fundación de Iberbun entrega premios a ganadores de su décima rifa benéfica. La Fundación de Iberbun culminó su arduo trabajo de pastoral y de promoción urbana con la realización de su tradicional rifa a beneficio de sus obras sociales y espirituales. El sorteo tuvo lugar el pasado mes de diciembre y este jueves 17 de enero cumplen su palabra con la entrega material de los premios a los felices ganadores. Este año el ganador del automóvil Toyota Akia año 2019 fue la empresa Sistemas y Proyectos SADCB que como parte de su responsabilidad social había colaborado con la rifa organizada por la Fundación de Iberbun. Sears ofrece una nueva opción para los amantes de las bicicletas ya que a partir de esta temporada encontrarás diferentes estilos y modelos de la prestigiosa marca Corsario disponibles en el tercer nivel del almacén. Invitamos a todos nuestros visitantes a que a partir de esta temporada vengan al almacén y conozcan toda la variedad de estilos de bicicletas Corsario ya que aquí en Sears contamos con el estilo perfecto para cada uno. Además les ofrecemos muchas facilidades de pagos si cuentan con su tarjeta Sears y si no la tienen pueden obtenerla al instante declaró Nelly Sainz gerente de mercadeo de Cors.